La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, presentó su rendición de cuentas del año 2017. En la actividad, la entidad dio a conocer los aportes que se están haciendo en pro de conservar todo lo relacionado con el medio ambiente. Este lunes, en el Hotel Guadalajara de Buga, el director de la CBC entregó la rendición de cuentas de lo realizado durante el año 2017. El balance de nuestra parte con los indicadores y con la inversión, la ejecución de la inversión es positiva, en el sentido que hemos apuntado a todos los temas que tienen que ver con los factores de carácter ambiental, que hemos hecho frente al deterioro del recurso hídrico superficial y subterráneo, que hemos hecho con el deterioro del recurso suelo, con la recurso calidad de aire, con la biodiversidad, que estamos haciendo en los páramos, en los humedales, en fin, una serie de información valiosa que tuvo oportunidad de compartirse hoy con la comunidad. Para el director de la CBC, el trabajo se viene cumpliendo en todo el territorio vallecaucano. Hemos venido trabajando a través de nuestras ocho direcciones regionales, ubicadas en los municipios de Buenaventura, de Dagua, de Cali, Palmira, de Buga, Tuluá, Cartago, La Unión, y allí hemos demostrado que hemos hecho unas inversiones importantes con el apoyo de todos los funcionarios de la corporación y sobre todo con la comunidad que nos ha apoyado mucho y hemos venido trabajando de la mano con ellos. Ante la actual época invernal, Matero Muñoz invitó a los vallecaucanos a estar alerta frente a esta situación. Hay que tener mucho cuidado en unas cuencas, tanto de la margen derecha como izquierda del río Cauca, donde hay concentraciones de lluvia que ya han registrado emergencias, como es el río Mediacanova, el río Guavas, tenemos algunas dificultades en los ríos Bolo y Fraile. Entonces el llamado a la comunidad es que esté muy atento para evitar cualquier accidente que se pueda presentar por un cambio brústico de transporte de caudales en quebradas y en ríos. En el plano local, el director de la CBC hizo referencia a la PETAR de Buga, en la cual se está avanzando. Es así que en este momento se están elaborando los diseños a través de una firma que fue contratada mediante un concurso público. Esperamos que a final de este año tengamos los diseños y que podamos ejecutar y cofinanciar la PETAR con el apoyo del gobierno departamental, cabeza de la gobernadora Dilian Francisca Toro, también del Ministerio de Vivienda y por supuesto de la CBC. En este sentido queremos descontaminar las fuentes y poner a Buga en un nivel importante con su planta de tratamiento de aguas residuales. Cada uno de los ingenieros de la CBC, en compañía de su director, además de presentar el balance de lo realizado el año anterior, también resolvieron inquietudes de quienes de diferentes municipios llegaron a esta rendición de cuentas. William Hortado Loaiza, CNC Noticias Buga.